¿Crees, tú dislumbras, opinas, teorizas, que la situación personal, que no muchos consideran, que no era comentable porque era personal, pero que ya se hizo comentable porque de alguna manera puede también llegar a afectar la imagen del megacampeón? ¿Crees que esto vaya a tener alguna represalia? No, porque lo hemos visto, digo, no es la primera vez que AAA tiene una disyuntiva respecto a uno de sus elementos que tenga que ver precisamente con cuestiones legales o personales. El luchador no quiere que hablen de su vida privada o se le pregunte su vida privada y, sin embargo, él hace su vida privada pública. Desde que suben fotos con su pareja, desde que sube fotos con sus hijos o que ya se embarazó o cosas por el estilo. Hay cosas que a lo mejor no miren, que esas pueden ser consecuencias a un largo plazo o a un corto plazo, ¿no? Y esto fue lo que sucedió. Muchadores, ya no hagan su vida personal del público, por favor. Al menos no. Ya saben cómo son y les hacen cosquillas. Puedo estar 100% seguro en saber qué video fue el que detonó que Vikingo hablara y después se arrepintiera y borrara porque estaba afectando la cuestión mediática de AAA. ¿Quién es el iniciador de esto? ¿El hijo del vikingo? Claramente no. No, claro que no, nada más que... Y quiero revirarte una información que incluso tú nos pasaste. ¿Recuerdas aquel recuerdo de Murder Clown? Donde mencionaba o contaba la anécdota que hubo una situación con un comediante en televisión y que a partir de esa situación Nunca más se volvió a ver a la hechicera en la televisión con AAA Y se sumó el personaje y ya ahí quedó su carrera luchística en AAA Bueno Obviamente aquí lo que va a pasar Es que si Hades no había regresado a luchar a AAA Es muy probable que ahí haya quedado su carrera por lo menos en la caravana estela Probablemente Hades está cerrando una puerta porque estás afectando a la empresa Claro Directamente Estás señalando A un luchador que puede o no ser cierta la situación Puede o no tener una razón justificable Pero bueno, al final de cuentas hay un interés Y en estas vísperas de triple panía Imagínate Polémica en la de Monterrey Polémica en la de Tijuana Y polémica en la de Ciudad de México Y sobre todo Como bien se estuvo diciendo Bien lo mencionaste O sea, a pocos días, pocas horas De la rueda de prensa Por supuesto que se puede tomar como Tal vez no la intención directa es afectar a AAA Pero de una u otra forma sí afectarlo a él Porque sabes que va a ser el fuente de esta pregunta El fuente de este tipo de señalamientos Y que por supuesto la gente no va a dejar pasar Entonces Eso es algo que se me estaba yendo a comentar Pero tiene esta la razón O sea, el hijo del vikingo no tendría tampoco Por qué ser amonestado por AAA Cuando él no está haciendo este ruido Vaya Él no está provocando esta situación O no está buscando como tal esta situación Y la que está levantando la voz es ella Entonces por ende Si pudiera interpretarse como una mala intención Al menos Por parte de la empresa Si lo pudiera llegar a tomar así Y por supuesto se tendría Pensado Que se estarían cerrando las puertas para ella En un futuro Y claro Ya Inmediatamente Ahí llegó Ahí quedó Y Lo que yo voy a decir Y ya para concretar el tema Ya casi para finalizar Es esto Así como estás ahorita En este momento arriba En cualquier momento Vas a caer Entonces Si claramente existe una historia Y un patrón Que aparentemente es cierto Jeff Hardy es el claro ejemplo Situaciones personales Su carrera ha hecho que Que sea No Lo que pudo haber sido Y aquí él es muy joven Y claramente Tiene una situación Que está repitiendo constantemente Por eso digo que Si estas cosas hubieran pasado Los últimos problemas Que han pasado con elementos de triple A Hubieran pasado en Estados Unidos En tierra en su carrera prácticamente Entonces Exactamente O sea Y va a pasar Ojalá y no Ojalá Se pueda encontrar Este Pues no una solución Pero sí Pueda Despertar Está viviendo Una oportunidad Que no muchos Tuvieron Y como para No centrarte Y ya está La cartelera lanzada Ya está Anunciada Ya es un hecho Que En México Vaya a ser considerada La peor O una de las peores O regular Bueno Vamos a ver Mediáticamente A nivel global Como se toma Y recordemos Que lo que más sorprendió De la de Monterrey Fue la de Leopar Contra Villano Lo que más sorprendió De La de Tijuana Fue la del Mea campeonato Y la de Villano Contra Psycho No en la misma escala Pero sí se comentó Y pues en esta Vamos a ver Cómo Vamos a ver Cómo concluye Se despide de esta manera Tu amigo Willopon Hardy Del canal de YouTube Producciones Lucha Blogs Suscríbete Comparte Y deja tu poderoso Like en este video Activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Una vez se suban Nuevo contenido Viva la lucha Es un nuevo proyecto Que también es propiedad De tu servidor Y está en esta Plataforma Me despido de ti Mandándote un gran abrazo Del tamaño de Super Porky Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós Adiós